Hola, soy Carlos Dischetti, soy pastelero, y una de mis especialidades es el modelado de figuras con pasta de azúcar. La pastelería ha llegado a un nivel de autoría que sobrepasa los límites del arte. Como pastelero, tengo la posibilidad de crear algo impactante y comestible a la vez. La pasta de azúcar me permite modelar mis composiciones hasta el mínimo detalle, resaltando la expresividad y la armonía de los diseños. Con una sonrisa, el personaje puede cambiar la estética del pastel y las emociones que se generan a su alrededor. Mi estilo está muy influenciado por el mundo de la animación utilizando formas geométricas y acabados que recuerdan al 3D. En este curso de Domestika, aprenderás las técnicas básicas para modelar la pasta de azúcar, con la que podrás plasmar tus creaciones. Como proyecto final, modelarás el cuerpo completo de un personaje, estilo caricatura y lleno de expresividad. Para iniciar, te enseñaré a buscar tus referencias visuales, a colorear, conservar y trabajar la pasta de azúcar para modelar formas básicas. A continuación, crearemos un personaje. Empezaremos por las piernas, los zapatos, el torso y el cuello. Después, pasaremos a la cabeza, el pelo y terminaremos ensamblando las distintas partes del cuerpo. También te enseñaré a añadir accesorios, a cruzar las piernas del personaje y a conseguir distintas expresiones faciales. Descubrirás cómo modelar detalles alternativos y cómo cubrir una base de poliestireno. Además, te enseñaré cómo asegurar el personaje sobre el pastel y trasladarlo al destino final. Al terminar, habrás aprendido las técnicas necesarias para desarrollar paso a paso tus creaciones con pasta de azúcar. Necesitarás CNC, grasa vegetal, almidón de maíz, tapete de silicona, colorantes en gel y palitos de madera para realizar tus modelados. Sumérgete en un mundo de azúcar y haz tus creaciones realidad. Gracias por ver el video.